Bueno, el Potro de Sinaloa nos abrió su corazón y recordó difíciles momentos cuando casi perdió a su familia. Además, nos dice por qué ahorita la mayoría de los cantantes están más concentrados en presentaciones en México. Vamos a escuchar. ¿Qué pasaría si me fuera? Si me olvidara que existes. Con más fe y ganas que nunca, el Potro de Sinaloa está de regreso. Con un total de 25 discos en su haber y decidido a levantar su carrera más que nunca, ahora está trabajando independiente de cualquier disquera y ha decidido concentrarse más en México. Aquí ahorita está tranquilo, ahorita los artistas están todos para allá, entonces ahí voy yo también. Y les hace un llamado a sus compañeros. Ahorita ya no se sabe quién canta y quién no canta. Ahorita está muy saturado tanto con las bandas, con los grupos norteños, solistas, mi más grande admiración y respeto para mis compañeros y toda la suerte del mundo. Entonces, yo pienso que ya descansé un rato, bueno, ahora me toca, ahora me toca otra vez. O sea, les pido chancita, que me den chancita de volver a salir otra vez, porque la verdad no hay mucho espacio. Entonces, aquí en Estados Unidos ahorita, en los diferentes géneros, viene un Roberto Carlos, viene una Shakira, se llena en tres días. Pero ahorita en lo regional de nosotros ya es diferente, es diferente. Lo de nosotros es diferente, entonces ahorita está lo que es para México, lo que es Guadalajara. Ahora, El Potro está enfocado totalmente en su trabajo, su esposa y sus hijos, a quienes casi pierde hace unos años por sus adicciones. Cuando no estás preparado para el éxito, te haces machista, te haces prepotente, te haces que el mundo es tuyo. Y la verdad, bueno, pues mujer, déjame vivir, por Dios, si quieres ir a... O sea, ¿por qué no vas y cantas tú por mí? Pero ya, déjame, o sea, ¿qué te hace falta? ¿Qué ocupas? Pero ella lo que quería, en verdad, no quería fama, no quería dinero. Lo que ella quería era que cambiara. A veces que mi niño quería jugar conmigo y lo dejaba llorando porque no quería que me viera como andaba, ¿no? Entonces, la verdad, y yo a sola sufría y lloraba porque le decía a Dios, cámbiame, yo no quiero estar así. Muchísimas gracias, El Potro, por esta entrevista tan honesta. De hecho, siguió compartiéndome cosas aún más fuertes.